Este domingo a las 8 y media de la noche Tres hijos denuncian a su padre de acosarlos, maldecirlos y golpearlos a ellos y a su madre ¿Por qué me vas a buscar problemas? No entiendo ¿Por qué me has ido a demandar? Dime Nada me interesa tu trabajo No puede ni renganla Te voy a decir que te repite de haber nacido maldita Lo único que quisiera es que esté muerto